Hola a todos, estamos aquí con Clash Royale Voy a poner a abrir un cofre Vamos a pelear contra Miguel Un amigo mío, bueno Quien sabe, se petó todo, se petó, se petó Por favor Airtu no dejes de grabar Te lo pido, por favor No, ya vamos a jugar una partida Mientras él no está O sea que vamos a jugar Bueno, entonces vamos a seguir haciendo esto Ponemos el montafuerzas Pues 300 o conche Cabe cuánto de daño se le acaba de ir ahí Se han visto una bolacha de fuego Para acabar con esto Milipeca ayudará Pues muy bien defendido Para mi gusto O sea que vamos a tener eso Los dos espíritus no llegan Ni de Kiripa O sea que vamos a tratar de defender eso Sacamos Que es el príncipe A ver como lo veo Así Ya se ataca en el príncipe Pero está bien Un príncipe en defensa Quién lo diría Vamos a ver Pues fue algo de daño Salvo a los espíritus Ahí está No sé cómo lo volví a calcular No sé cómo lo volví a calcular Los espíritus y los espíritus Que hace el conocimiento Se va bien al impacto Y básicamente ya se dejó ganar No sé qué está haciendo Quiero esperar a que suelta el bebé dragón O sea que vamos a empezar a tirar No sé Uno de estos Y uno de Un minipeca Que hace mucho Juego de un héroe Y un príncipe ¿Por qué no? Un super atajo Que me ve Yo creo que ya no está jugando No está jugando Es una batalla Ya una batalla regalada Hasta que no me hubiese mucho Falta hacer algo Otra cosa Fireball Lo hubiera sido genial Acabar con una Fireball Vamos a pelear A pelear contra mi amigo Miguel A ver cómo vamos a ver Porque su mazo es muy Joder su madre Ya pasó de arena Y yo no ¿Por qué todos pasan de arena Y yo no? El misterio de la semana Vamos a ver Aquí le vemos Aquí le vemos ¿Qué es eso que sea? Vamos a tratar de poner ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Bueno, ya nos debería ir Vamos a ver cómo es Rackle Ahora no tengo esa compra No tiene Lipshirt, no tiene Lipshirt Atacar a mis canterios Se salió pobre en la vida En estos simples momentos Se me fue, se me fue Se me fue O sea que básicamente no sé qué hacer Pero bueno, ponemos, vamos a poner El horno en defensa Estaba esperando eso ¿Qué me quiere tirar un cohet? ¿Me quiere tirar a cohetes o algo así? El P.E.K.K.A Tenía que imaginármelo Acabo de estar en Lipshirt Como está mi horno en defensa Creo que no voy a poder hacer casi nada Entonces pues me lo pido de la perra Ahora voy a acompañar el P.E.K.K.A Por todo, como es todo Vamos a bancar al barrio Se me llegó a grabar 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Y ya, se me fue el combo Se me acaba de ir la vida ahí Se me acaba de ir la vida De ser las en defensa Su madre que la parió Militecas A mí se aguantar los carnes No creo que pueda llegar a ser deliciosa Estamos mejor que el P.E.K.K.A Se me acaba de ir la vida ahí Vamos, hemos ganado No nos tira ni una torre Nosotros no hicimos más Vamos a batallos A los minutos Todavía podemos aguantar otras O sea, vamos a ir por otro Hemos ganado Bueno Vamos a ver si alguien quiere luchar Mmm... Pues no sé Es que no tengo espacio En cofres Última Esta es la última batalla Porque verdaderamente Ya no quiero abrir otra cosa O sea, con gemas O sea, que vamos a ver Si no tengo karma Ni... Pero bueno Marco, ¿quién sabe cómo juntar Todos los... Jacobo, ¿quién sabe cómo juntar Todos los gemas para... Para el... Gastó el exil Como el loco O sea, con el título 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 Es de vida menos No es poco, ¿eh? Pablo pregunta ¿Es por gran torre con eso? Uh, 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 uh ¿Puedo? Muy bien, no mandes mensajes Se nos acaba de ir la vida Se nos acaba de ir la vida ahí Se nos fue, se nos fue Se nos fue a la torre Se nos va Se nos fue, se nos fue Se nos fue Se nos fue la vida entera ahí Y un globo Y un... Bueno La única forma De sobrevivir esto Es hacer un ataque de cielo ¿Qué es lo que? Hay que hacer un ataque Como de esperar Cuando atacamos Las tres escaletas Cuando hacemos las escaletas Pasamos al mismo nivel Yo creo Vamos a esperar Sentar algo Vamos a sentar Mientras fuercos Y orno Que hace rato No sirvió esa técnica El orno se nos fue Muere, muere, muere Ahí está Su ejercicio de escaletas No sé si lo tendrá Pero vamos a contraatacar Con Minipeca Que siempre Minipeca Es un héroe Curia Vamos a pasar Minipeca Es un héroe Bueno No vamos a hacer daño Con eso Hacer los escaletas No sé para qué usar Pero bueno Vamos a ahorrar Elixir Listo Para eso No ataques Oh my Es una partida perdida De muchas O sea que Vamos a ver Vamos a esto Vamos a atacar otra vez La última Porque si no Se me acaba el espacio Hay muchas cosas O sea que Vamos a empezar Atacando Como loco Vamos a esperar El contraataque Bebé dragon Y Minipeca Ya Eso no lo disparamos Con las O sea que Rápido 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 No sabría decir Cómo nos fue Porque nos fue mal En teoría Vamos a tirar Hornan defensa A otro lado Y no es un gran intercambio Los golpes Que se va a llevar ¿Qué está haciendo? Uno de esos puntos Se va a atacar a Kakeko Por lo menos Eso es lo que se ha salido Se carga El Minipeca Mi hermano preguntó algo Pero eso es que Estuve callado Pero vamos bien Simuladamente Vamos bien Vamos a ver Qué pasa Si nos vayamos El pincito con esto De hecho Creo que eso Lo apacitamos El Minipeca Lo apacitamos El Minipeca El Minipeca Listo Rápido Hornan 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 Sálvalo Aún no te odio Asaja Rápido Pero al menos Tenemos otra oportunidad Tenemos que armar Un Fuzz Grande Asaja Va a ser Duracón Infernal Montacuercos Un ataque Fuzz Un ataque Atacamos Por Montacuercos Esto rápido No nos va a bajar La vida Ahí Esto rápido Sin que se muera El Los guardas Vuelita Está bien Ya Atacan Primero Yutufuercos Esos vuelos Hornan Ahora vamos a ver ¿Qué pasa si me guardo El Minipeca Esos príncipes Hola A todos Silvia Vamos Otra Montacuercos Yo creo que aquí se va a quedar el video O sea que adiós Gracias por todo el apoyo Que he dado con el canal Y adiós